Encontramos con el regidor del Distrito Municipal de Guayabal y presidente de la sala capitular, el licenciado profesor Johnny Paulino. Johnny, han surgido rumores en el municipio de que habría tomado la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano en el Distrito Municipal de Guayabal. ¿Qué es cierto con esto que ya está en las redes? Hay dirigentes del Distrito Municipal que ven con buenos ojos, que una persona que obtenga un cargo dentro del Distrito, como la persona que te habla, ocupe ese cargo. Y también muchos simpatizantes del partido en el día de haber también manifestado esa inquietud. Incluso hay amigos de Estados Unidos que han estado llamando a la violencia del Partido Revolucionario Dominicano para ser contentos con esa noticia. Y nosotros también estamos contentos con esa noticia porque ha tratado de un partido que tradicionalmente ha tenido un peso específico muy grande en las sociedades dominicanas. Y qué mejor que representar un partido que tiene un peso específico de tanta trascendencia histórica en el país como el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Ha estado cerca ya la propuesta? Porque recientemente seguramentaron Ernesto Batista como presidente, a la gracia como secretario de organización. ¿Ha estado ya la conversación contigo? Sí, 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 claro. Y hay personas que están intermediando para que eso se haga realidad. En vista de que entiendan que una persona que obtenga un cargo y que, verdad, pues que venga con buenos ojos a dirigir el partido. Nosotros estamos, incluso ahora, buscando la forma de que eso se haga realidad. Porque nosotros, como a nosotros, también nosotros mismos dirigimos a ese partido aquí. Sería un honor para mí poder dirigir ese partido en el Distrito de Guayabá. ¿Tu permanencia en el Movimiento Independiente Unidad y Progreso, Miu, ya hace tiempo que terminó o todavía había algún contacto? No, podríamos decir que formalmente yo no puedo dar una denuncia en el movimiento. Hay que ser consciente de eso. Pero ahora se está presentando esta oportunidad y tú sabes que queremos nosotros avanzar en liderazgo. Uno quiere avanzar en su liderazgo, quiere otra posición. Y hay que estar moviendo la ficha para uno poder ser realidad eso. El avance del Distrito, no mío, del Distrito. Porque nosotros tenemos una visión para el Distrito. Y nosotros, gracias a Dios lo estamos implementando, pensamos que puede ser también otra posición. Entonces, ¿estaría a la espera solamente que el partido tomara la decisión de llevarte como presidente del PRD? Creo que eso se va a completar en las próximas horas. Tengo la certeza y la seguridad de que en las próximas horas serán el presidente del Partido de Revolución Dominicana en el Instituto de Guayabá. Bien, gracias.